Amigos, nosotros amigos. Mira, te voy a decir algo Marcelo Tinelli. Realmente te tengo mucho aprecio. Normalmente, normalmente, uno nunca le dice a un amigo cuánto lo aprecia. Porque nos da vergüenza, porque... Y la verdad que te tengo mucho aprecio. Así que, en esta oportunidad te vamos a dedicar a esta canción a vos. Amigos, cantan los cenaritos verdes en ritmo de la noche. Temazo, vamos. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuándo hay en tus bolsillos hoy. Si nada hemos vivido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí. Estos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas. La vida es un camino, un camino para atrás. Si hay algo que esconder o hay algo que decir. Siempre será un amigo, siempre será un amigo, el primero en saber. Porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es un amigo, el primero en la oscuridad. Siempre serás. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es un árbol Gritando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada más Gritando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada más Gracias por ver el video